¿No penséis ni por un momento que Dios malogrará vuestros esfuerzos? Pues sois una semilla plantada por la mano de Dios en la tierra, de la que Él afirma que brotará, crecerá y echará sus ramas hasta convertirse en un gran árbol. Bendito sea, pues, el que confía en la palabra de Dios y no teme las pruebas que entre tanto han de sobrevenir. Tened presente que las dificultades son necesarias para que Dios pueda distinguir quién es verdadero en su pacto conmigo y quién es falso. El que tropiece en el curso de una prueba no perjudicará a Dios en lo más mínimo y su mala suerte le arrastrará al infierno. Habría deseado no haber nacido. Pero aquellos que, teniendo que hacer frente a todo tipo de calamidades y desgracias, que siendo objeto de burla y escarnio por las naciones, y que siendo tratados con sumo desprecio por el mundo, permanezcan firmes hasta el final, saldrán finalmente victoriosos, y les serán abiertas las puertas de las bendiciones de par en par. Dios, dirigiéndose a mí, me ha ordenado anunciar a mis seguidores que quienes hayan creído sin que su fe tenga trazas de materialismo, ni esté manchada de cobardía o hipocresía, ni de ningún tipo de desobediencia, son aquellos a quienes ama Dios. Respecto a ellos, Dios dice que caminan por el sendero de la verdad. Ruhanig Zayn, volumen 20, página 309, al vasiat, página 11.